¿Qué pasa? Si no hay crecimiento, quiere decir que el químico no es mutagénico. ¿Por qué? Porque recuerden que las bacterias dependen de histidina. Entonces, si no tienen histidina en el medio, no tienen ellas la capacidad de sintetizarla. Entonces no va a haber nada de crecimiento, se van a mantener íntegras, las características o su código genético se van a mantener íntegras. ¿Qué pasa si ustedes sorpresivamente ven crecimiento? Lo que se infiere directamente es que efectivamente el compuesto sí es mutágeno. ¿Por qué? Porque indujo tantas mutaciones en el DNA de la bacteria que le permitió no depender de histidina. Es decir, hubo tantos cambios en su material genético que pudo codificar por ahí alguna enzima que le permite sintetizar histidina o que forma parte de la vía de síntesis de histidina. Por lo tanto, aunque el medio no tenga histidina, ella, mediante toda la bola de mutaciones que sufrió por el compuesto mutágeno, va a poder adquirir esa capacidad de sobrevivir sin la histidina. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? ¿Sí, profesora? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Como que hoy no, no sé por qué no los oigo bien. No sé si se aline, pero estoy acá en Pescoquitlán, entonces, generalmente acá no falla tanto el internet. O no sé si ya me estoy quedando sobre qué. Pero bueno, ya saben que si tienen dudas me pueden preguntar sin problema, sin, digo, interrumpirme y preguntarme sin problema, ¿vale? Bueno, entonces, habíamos quedado también que los radicales libres, pues, eran unos agentes que podían generar mutaciones muy fácilmente, ¿no? Alguien por ahí nos había dicho que los radicales libres son compuestos, creo que fue Julio el que nos dijo, que eran compuestos a los que les faltaba un electrón, ¿no? En su último orbital. Entonces, esto los hacía muy peligrosos porque ustedes recordarán en Química Inorgánica, que deben haberles dicho, que todos los electrones necesitan tener completo su número de electrones en cada orbital, ¿no? Por ahí había unas reglas, la famosa, creo que, si digo burradas me corrigen porque ustedes tienen más fresca la química inorgánica que yo, pero había, por ahí hasta una regla de Pauling. Si no me recuerdo era esa, pero bueno. El caso es que todos los átomos necesitan tener completo su número de electrones, ¿no? En cada orbital. Entonces, los radicales libres les falta uno. Bueno, entonces, andan muy gandallamente viendo a quién se lo pueden quitar dentro de la célula. Entonces, pueden oxidar, es decir, quitarle electrones a cualquier biomolécula que se les atraviese, sea proteína, sea lípido, sea DNA, incluso si es un carbohidrato, pues también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se topan con el DNA? Pues fíjense, aquí le van a quitar un electrón, los radicales libres roban un electrón del DNA, es decir, lo oxidan y vean qué pasa, ¿sí? Completamente desestabilizan la cadena. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, cada nucleótido necesita tener completos sus electrones y cuando pierde uno de ellos, pues es muy susceptible que pierda, por ejemplo, el grupo amino o que de plano se rompa el enlace fosfodiéster o que pierda alguna de sus nucleótidos, algún azúcar o la base, etc. O sea, pueden pasar mil cosas si se le roba un electrón al DNA, ¿sale? Entonces, pues esto es importante. Y la generación de radicales libres, pues puede ser de varias fuentes, ¿no? Puede ser desde que ustedes se expongan mucho tiempo a la luz ultravioleta, es decir, al sol sin protección alguna y si lo hacen diario y a las horas altas de radiación, etc. Pues puede ser ahí que se les generen algunos radicales libres, puede ser radiación ionizante, aquí sí es, pues si se van a Chernobyl, pues igual les toca algo. El cigarro, curiosamente, también es una fuente de formación de radicales libres, la contaminación del aire, la inflamación y el metabolismo en la mitocondria. Yo ya les había medio platicado que en la mitocondria se genera este peróxido de hidrógeno, ¿no? Y generalmente la mitocondria limpia su propio desastre, ¿no? Pero hay veces que la catalasa, que es la que descompone el peróxido de hidrógeno en agua, puede ser que se sature, ¿no? Si es que llega a haber ahí alguna descompensación y eso también nos puede generar radicales libres. Entonces, bueno, pues es importante que lo tengan en cuenta. Por ahí también no sé si han escuchado que se recomienda mucho el consumo de antioxidantes, ¿no? Se supone que los antioxidantes son compuestos que bloquean o neutralizan un poco toda esta actividad gandalla que andan trayendo los radicales libres. Entonces, los antioxidantes lo que hacen es decirle a ellos, a ver, ¿sabes qué? Yo te puedo regalar un electrón, pero ya deja en paz al resto de las biomoléculas de este pobre ecuatel, ¿no? Entonces, pues eso es benéfico, ¿no? Y siempre ya ven que según hay antioxidantes en los arándanos o en las berries en general, en frutas y verduras, en muchas de ellas, etcétera, etcétera, ¿no? En el té verde. Muy bien, chicos. Entonces, como parte de los cambios que puede haber dentro de los nucleótidos o las bases nitrogenadas, podemos encontrar estos, ¿no? Que son importantes. Un nucleótido puede sufrir una desaminación. Entonces, nosotros ya previamente habíamos visto que, obviamente en otras circunstancias más amigables, pero puede ser que una citocina que tiene aquí un grupo amino, este, pierda, pierda este grupo amino por hidrólisis y obtengamos uracilo por oxidación, ¿sale? Entonces, aquí igual se va a generar este, pues este cambio, ¿no? Una citocina por un uracilo. Puede haber una despurinización. Supongan que llega un radical libre y le quita aquí un electrón a este enlace en el glucocídico y adiós base, ¿no? Entonces, se queda aquí este hueco en el DNA, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con el azúcar y con el grupo fosfato, pero nos va a faltar aquí la base nitrogenada, ¿no? Entonces, eso puede, puede llegar a pasar, ¿no? Y aquí les muestro otras muchas posibilidades que tienen los nucleótidos de sufrir ciertas alteraciones, ¿por qué? Bueno, la intención de ver estos, este esquema con todos los puntos susceptibles de cada una de las bases nitrogenadas o nucleótidos, es que ustedes ubiquen, ¿no? Cuáles son justamente los grupos que pueden ser sujetos de ataques y, a su vez, esto puede ser causa de ciertos cambios en la secuencia del DNA. Entonces, por ejemplo, aquí donde vean ustedes flechitas rojas, son puntos de oxidación espontánea, por ejemplo. Recuerden que la oxidación espontánea se refiere o bien a la pérdida de electrones o incluso a que llegue un grupo de oxígeno, ¿no? O involucrando algún oxígeno por ahí, ¿no? Ataques hidrolíticos, ¿no? Todos estos puntos, fíjense, el enlace N glucocídico, algunos enlaces que sostienen al grupo amino, todos pueden ser susceptibles de ataques hidrolíticos, incluso, pues los enlaces fosfodiéster, ¿no? Porque aquí nos están señalando a los electrones que está compartiendo este fosfato con este fósforo con este oxígeno y hace el enlace fosfodiéster. Entonces, esto, bajo condiciones extremas de pH, por ejemplo, puede ser susceptible de ruptura. O bien, pues, ante la exposición de los radicales libres, por ejemplo, ¿no? Puede haber también metilaciones descontroladas por el dador de grupos metilo-S-adenosilmetionina. Por ahí hay, este, por ahí también pueden ocasionarse estas modificaciones, ¿no? De metilaciones en estas partes en donde no debería haber metilaciones. Más adelante, cuando veamos control de la expresión génica, ustedes van a ver que es normal que haya metilaciones en el DNA, pero tienen que ser súper controladas y, de hecho, tienen un papel importante en la regulación de la expresión génica. Pero esta metilación es sumamente controlada, ¿no? Si se llega a salir de control, tenemos problemas ya, ya lo veremos más adelante, ¿sale? Pero bueno, pues, estos son todos los puntos en los que pueden sufrir ataques nuestros preciados nucleótidos, ¿sale? También habíamos visto al principio que teníamos, aparte de mutágenos químicos, mutágenos físicos, ¿no? Los mutágenos físicos básicamente se dividen en radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son, por ejemplo, las radiofrecuencias que emiten las líneas de alta tensión, las de la radio y televisión, las de microondas, las de infrarrojo, unas poquitas de luz visible y luz ultravioleta. Obviamente, la luz ultravioleta, pues, también aquí están las del rayo del sol, ¿no? Entonces, estas radiaciones básicamente lo que nos van a ocasionar son rupturas de cadena sencilla en el DNA o bien dímeros de pirimidinas, ¿sí? Generalmente de timinas, ¿sí? Entonces, estos dímeros, ahorita vamos a ver una foto, pero estos dímeros, si se unen mediante un enlace muy estable, pues, obviamente, ahí ya no va a poder realizar el DNA las funciones que normalmente realiza. ¿Por qué? Porque ya van a estar unidas fijamente una citocina vecina de la otra, ¿no? Entonces, ahorita vamos, ahorita creo que van a, les va a quedar un poco más claro a qué me refiero, ¿sale? Y por otro lado, la radiación, de alguna manera nosotros estamos un poco más expuestos a este tipo de radiaciones, ¿no? A las no ionizantes. Afortunadamente, porque las radiaciones ionizantes, esas sí son muchísimo más, bueno, más dañinas, ¿no? Las radiaciones ionizantes generalmente nos van a desencadenar una ruptura de doble cadena. Entonces, de hecho, cuando los pacientes de cáncer toman radioterapia, es precisamente eso, ¿no? Son radiaciones gamma, que son radiaciones ionizantes y generan un chorro de rupturas en la cadena de DNA, ¿sí? Entonces, pues eso, o sea, imagínense, ¿no? Los efectos adversos son, pues, muchos, ¿no? Y, este, ¿y qué más? Sí hay métodos de reparación del DNA, tanto de, por, si sufre una cadena, una ruptura en cadena sencilla, como si sufre una ruptura de doble cadena, ahorita los vamos a ir viendo, pero definitivamente, pues, es algo que no se recomienda, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, incluso cuando, cuando las personas que sacan radiografías con rayos X, si se fijan, tienen un como traje de, que tiene una placa, ¿no? No sé si sea de plomo, pero es importante que se protejan, porque ellos están constantemente expuestos a este tipo de rayos. Igual, por ejemplo, no se recomiendan radiografías a mujeres embarazadas, por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es importante. ¿Qué hace molecularmente la radiación ionizante? Bueno, ya les había adelantado, ¿no? Que generan rupturas en las dos cadenas de DNA, ya sea mediante efecto directo, porque ustedes acuérdense que la radiación, pues, es, este, ahí la, la hiperactividad de un isótopo por ahí que anda, este, muy inquieto, ¿no? Entonces, esto también genera desestabilidad electrónica en cualquier biomolécula a la que se acerquen, ¿no? No sé si vieron por ahí una serie que se llama, pues, precisamente se llama Chernobyl, no me acuerdo en qué, en qué plataforma la vi, creo que fue en HBO, no me acuerdo en dónde sale, pero esa serie de Chernobyl está muy interesante, ¿en cuál? Sí, sí, es en HBO. Sí, ¿verdad? Sí, ya, ya decía yo. Sí, gracias, Miroslava. ¿Quién más? Ándale, sí, 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 sí. Bueno, ya nos confirmaron que es HBO. Está padre, por ahí sí pueden verla, está muy interesante porque va platicando cómo es que se dio ese accidente, este, de explosión del reactor nuclear en Chernobyl, y yo pienso que es muy apegado a la realidad, ¿no? Este, sale lo que les pasa a los que, pues, en principio se acercaron inocentemente, pues, creyendo que era un incendio común y corriente, los pobres bomberos, pues, a los dos o tres días estaban, híjole, ¿no? O sea, en una agonía, bueno, a mí sí me impactó mucho cómo estaban, ¿no? Este, y es que la radiación es eso, ¿no? O sea, te da en la torre, no solo en el DNA, en muchas biomoléculas de tus células, ¿no? Entonces, obviamente, pues, el DNA es muy importante y si se ve dañado en una gran medida por una radiación ionizante, pues, ya es cada vez más difícil que la célula haga su chamba de reparar tanto daño, ¿no? Sí, está muy buena. Sí, 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 es que por aquí me dice una de sus compañeras que está muy buena la serie, pero está triste, sí. Y de hecho creo que, pues, el saber que realmente pasó, híjole, es lo que le da un toque de más. Uy, sí, es muy triste. Pero bueno, o sea, digamos que vale la pena porque a mí me ayudó a entender, o sea, yo no entendía muy bien, pues, cómo funcionaban ese tipo de plantas y demás y creo que está muy bien hecha, muy bien documentada. Entonces, bueno, no más aguanta, no la vean cuando anden así, en modo, en modo blue o depre, pero bueno, sí está, está buena, vale la pena. Muy bien, muchachos, luego vamos a regresar entonces a la luz UV que forma parte de las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Entonces, igual, tenemos aquí la estructura del ADN, tenemos el efecto de la radiación ultravioleta y aquí está lo que yo les platicaba, que la luz ultravioleta puede generar tímeros de timinas. Ajá, entonces a eso me refiero. Si hay una timina junto a otra, genera este entrecruzamiento. Miren, aquí está más molecularmente explicado, ¿no? Genera este entrecruzamiento, es un enlace estable y covalente. Entre carbonos de diferentes nucleótidos, ajá, o de diferentes, dentro de las bases nitrogenadas, de dos nucleótidos diferentes y vecinos, ajá, pero bueno, que los dos son timina, ¿sí? Entonces, si se genera este tipo de unión entre estas dos timinas que son vecinas, pues ya estamos ahí perdiendo un montón de flexibilidad en la cadena, para empezar. En segundo lugar, imagínense qué pasa cuando llega, viene por aquí la polimerasa de ADN intentando copiar y ¡chin! se topa con esto. ¿Qué hace? O sea, ahí automáticamente para sí o sí el ciclo celular, porque ya no hay de otra. O sea, no puede continuar la síntesis de ADN, ¿no? Entonces, pues aquí, si la célula funciona adecuadamente, pues tiene que esperarse a que llegue, a que lleguen y trabajen los mecanismos de reparación del DNA. Ahorita vamos a ver quién repara específicamente estos dímeros de timina y continuar, ¿no? Si la reparación es exitosa, pues puede continuar la fase S del ciclo celular, ¿sale? Y bueno, pues aquí la recomendación es que utilicen pantallas solares, ¿no? O bloqueadores o lo que sea, porque de alguna manera estos tienen sustancias que impiden el paso de la luz ultravioleta, ¿no? O sea, de alguna manera están filtrando toda esta energía que está emitiendo el sol en forma de luz ultravioleta y que puede dañar de manera importante nuestro DNA. De hecho, cuando se han asoleado sin bloqueador, o bueno, sobre todo las personas que son muy blancas, pues ya ven que se ponen como camarón, ¿no? Entonces, pues es por el daño. O sea, en realidad es un daño importante a su piel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se está, o sea, se está dañando hasta el DNA, ¿no? Afortunadamente tienen mecanismos de reparación y además también la piel pues tiene varias capas, la capa de hasta arriba ya son células muertas, y bueno, no hay tanto problema y ya no pasa de que se recuperen unas semanas más tarde, pero es importante que nos cuidemos, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, pues ya después de haber visto todo lo catastrófico, pues afortunadamente tenemos mecanismos de reparación del DNA, ¿sí? Entonces, cada tipo de daño que podemos tener en nuestro DNA tiene un mecanismo de reparación específico, ¿ah? Entonces, aquí les puse en este esquemita más o menos una relación, ¿no? O bueno, para que ustedes puedan hacer una relación entre el tipo de daño y el mecanismo de reparación que le corresponde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el apareamiento erróneo en la replicación pues se repara mediante el método que se llama reparación de mal apareamiento, ¿no? En inglés ustedes se lo van a encontrar siempre como mismatch, repair, ¿sí? Hay muchas fuentes que manejan ese término, esa terminología, mismatch, repair, que no se refiere a otra cosa más que a reparación de mal apareamiento, mismatch, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la desaminación y la pérdida de bases nitrogenadas, que es la despurinización o la despirimidización, el mecanismo de reparación que se encarga de este desastre es la reparación por exisión de base. Ahorita vamos a ver cómo funciona específicamente, ¿no? Pero bueno. Los dímeros de pirimidinas. Los dímeros de pirimidinas funcionan con el, o se reparan con el mecanismo de reparación por exisión de nucleótidos, ¿sí? Entonces, distinguen entre cada una de estas dos, este, o bueno, modalidades, ¿no? O sea, una reparación es que corta únicamente la base nitrogenada, pero se queda ahí el azúcar y el grupo fosfato dentro de la cadena del DNA, ¿sí? Ahorita lo vamos a desglosar de todos modos. Y, por ejemplo, la reparación por exisión de nucleótidos es que, de plano, corta, ¿no? Y, de hecho, no solo el nucleótido que está mal, sino corta como un cacho bastante largo y ya después una polimerasa reemplaza ese material genético, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero es importante que les quede clara la diferencia entre reparación de base y reparación por exisión de base o por exisión de nucleótidos. Ahorita lo vamos a retomar. Las rupturas de cadena. Las rupturas de cadena doble generalmente se reparan por unión de extremos no homólogos o por recombinación homóloga. Ahorita lo vamos a ver. Y, por último, la formación de aductos o los entrecruzamientos intercadena se reparan por exisión de nucleótidos también, al igual que los dimeros de pirimidinas. Entonces, vamos a empezar viendo cuál es el mecanismo de reparación de malapareamiento o mismatch repair. Entonces, aquí participan unas enzimas o unas proteínas, más bien, que se llaman MUT-S-alpha y MUT-L-alpha. MUT-S-alpha, a su vez, está formada por un dímero de estas dos proteínas que se llaman MSH2 y MSH6. Y, por otro lado, MUT-L-alpha está formada también por un dímero que está formado, a su vez, por estas dos proteínas que son MLH1 y PMS1. Entonces, ¿qué es lo que hace MUT-S-alpha? MUT-S-alpha reconoce este malapareamiento. Entonces, ojo, muchachos. Ustedes acuérdense que cuando vimos replicación del DNA, vimos que la polimerasa tenía una capacidad de lectura, ¿no?, de corrección de errores. Pero dijimos que no era infalible, ¿no?, que de todos modos por ahí se le llega a escapar algún error, ¿no? Bueno, pues para su buena suerte y su buena noticia, aparte de que, bueno, o sea, de que se le puede escapar por ahí un desliz a la polimerasa, pues tenemos mecanismos que detecten esos pocos casos que le pasan a la polimerasa, ¿no?, de que se quede malapareada una base nitrogenada con otra. Entonces, MUT-S-alpha reconoce, ¿no?, este malapareamiento. Aquí tenemos una espantosa G-T, ¿no?, un espantoso par G-T, ¿sale? Entonces, ¿qué hace MUT-S-alpha una vez que reconoció este malapareamiento? Recluta a MUT-L-alpha. Entonces, el complejo junto, ya cuando está unido o interactuando, reclutan a una endonucleasa. Acuérdense que las endonucleasas son capaces de cortar enlaces fosfodiéster en algún punto del DNA, ¿sí? Acuérdense de la diferencia con la exonucleasa. La exonucleasa lo que hace es ir cortando, o bueno, más bien cortar, el último nucleotido en una cadena de DNA, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto por ahí. ¿Sale? Entonces, aquí, este complejo recluta a la endonucleasa. La endonucleasa va a ser una incisión, fíjense, más o menos a un kilopar de bases del lugar en donde se produjo el malapareamiento, ¿eh? O sea, si se fijan, no es nada despreciable. Un kilopar de bases, pues es un, bueno, un kilopar de bases son mil pares de bases. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, hace aquí el corte, la endonucleasa. Y luego la exonucleasa empieza a remover nucleotido por nucleotido. Acuérdense que la exonucleasa va cortando siempre el último nucleotido de una cadena hasta dejar este hueco. Entonces, este hueco obviamente se remueve, o sea, se van liberando los nucleotidos de manera individual y entonces llega la polimerasa delta. La polimerasa delta va a cubrir, bueno, no a cubrir, a copiar, a hacer una resíntesis del pedazo que quedó vacío, ¿no? Digamos que va a reemplazar todo ese cacho que se le quitó, ¿no? Al DNA que estaba erróneo. Entonces, la polimerasa delta, a medida que va copiando la información genética y va haciendo la cadena, la doble cadena, pues se topa con que ya llega a este punto en donde había un error y pega el nucleotido correcto y se sigue completando la cadena. ¿Sale? Entonces, básicamente ese es el mecanismo de reparación de mal apareamiento. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profesora. Bueno, muy bien. Gracias, Pedro. Muy bien. Ahora, vámonos con los mecanismos de la reparación por exisión de bases. Exisión es corte, ¿no? Es una palabra para corte, ¿no? Reparación por corte de bases o reparación por corte de nucleótidos. Acuérdense que ahorita ya veíamos en dónde actúa cada una, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? La reparación por exisión de bases es que ustedes aquí tienen, fíjense. Tienen su doble cadena de DNA. ¿Y qué creen? Por aquí hay un impostor, ¿no? Un uracilo. ¿Qué hace un uracilo en el DNA? O sea, acuérdense que el uracilo es exclusivo del RNA, ¿no? Entonces, ¿por qué puede aparecer repentinamente un uracilo del DNA? Pues porque seguramente una citocina se desaminó. No se desanimó. Se desaminó. ¿Sale? Entonces, al desaminarse, al perder su grupo amino, pues ¿qué pasa? Llega a un grupo o lo reemplaza. Es reemplazada por un grupo carbonilo, ¿no? Entonces, la base que tiene un grupo carbonilo, pues es el uracilo. ¿Sale? Eso lo acabamos de ver. Ok, entonces, pues aquí, chanfles, se detecta que hay un uracilo aquí en el DNA, cosa que pues no es nada común. Entonces, hay algo raro. Entonces, hay proteínas de la maquinaria de reparación del DNA que lo reconocen, ¿no? Entonces, se recluta a una uracil DNA glucosilasa. Entonces, esta uracil DNA glucosilasa lo que va a hacer es cortar la base nitrogenada del uracil. Si se fijan, estamos dejando intacta, al menos en este paso estamos dejando intacta, no, intacta, la columna de azúcar y grupo fosfato. Lo único que cortamos aquí fue la base nitrogenada, ¿sí? El uracilo. Entonces, ya, mandamos a volar al uracilo. Entonces, tenemos una hélice de DNA con una base perdida. Es decir, DNA como chimuelo, ¿no? Entonces, la, este, ay, la AP endonucleasa. Ay, híjole, se me fue a qué significa AP, espérame. Bueno, esta otra, hay una, se recluta otra endonucleasa y una fosfodiesterasa que eliminan el azúcar fosfato, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos quitando esta, el azúcar y el grupo fosfato de, que nos generaba aquí este huequito, ¿no? Entonces, si se fijan, no se está cortando de tajo o de manera completa o de, o de un solo golpe al nucleotido completo, ¿no? Sino que primero nos deshacemos de la base, por eso se llama reparación por exisión de base. Porque primero estamos cortando únicamente la base. Luego, llegan las enzimas que cortan la, este, la, el enlace fosfodiester y eliminan el azúcar fosfato. Ay, ¿sale? Es que me di como en el nervio del codo. Ok, y luego, una vez que ya tenemos este chimuelo bien hecho y derecho, pues ahora sí llega la DNA polimerasa y la DNA ligasa. Ajá. Entonces, la DNA polimerasa va a colocar la, el nucleotido correcto aquí en el lugar donde, donde, donde tenemos ese faltante y la ligasa va a crear los enlaces fosfodiester, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que este método de reparación, pues yo lo veo bastante sencillo, hasta cierto punto. Y recuerden que es para reparar desaminaciones, ajá, o bien, este, pérdidas de bases, ¿no? ¿Sale? Entonces, según con nuestro cuadrito previo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver el mecanismo de reparación por exisión de nucleótidos. Entonces, ya habíamos quedado que los dímeros de pirimidinas se reparan por este mecanismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos este dímero de pirimidinas. Este, se, la, la, las proteínas que detectan este tipo de, de daños en el DNA reclutan a una nucleasa. Ajá. ¿Qué va a hacer la nucleasa? Pues va a cortar, pero fíjense, un este, un, un fragmento de aproximadamente 12 nucleótidos. Ajá. Obviamente, entre estos 12 nucleótidos, pues va el dímero de pirimidinas. Ajá. Entonces, se va, se va completito este, este fragmento de la cadena sencilla y entonces se nos genera, obviamente, la hélice de DNA con un hueco de los 12 nucleótidos. ¿Qué pasa? Pues llega la DNA polimerasa y la DNA ligasa y completan de manera correcta este, este cacho que nos faltaba, ¿no? Entonces, pues ya, nos deshicimos de este dímero de, de pirimidinas y todo puede volver a la normalidad, ¿sale? Entonces, pues, agradezcan que tienen este tipo de mecanismos, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta aquí hay alguna duda con estos métodos de reparación. No, profesora. No. Bueno, muy bien. Todo bien, profesora. Perfecto. Muy bien. Gracias por responder. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver el mecanismo de unión de extremos no homólogos. ¿A quién podía reparar? ¿Qué tipo de daño podía reparar este mecanismo? A ver, por ahí, recuérdenme, lo acabamos de ver. Rupturas de cadena. Ajá. A las rupturas, principalmente, de doble cadena. Exactamente, ¿no? Entonces... ¿En qué consiste este método? Fíjense que este método no es el favorito, ¿eh? Porque este tipo de reparación puede generar mutaciones. Curiosamente, a veces sale más caro el caldo que la salvo un día. Bueno, obviamente no. O sea, cualquier cosa es mejor a que estén rotas las dos cadenas de DNF, ¿no? O sea, eso sí, eso sí es este... Eso no tiene ni vuelta de hoja. Pero este método de reparación puede generar mutaciones porque, fíjense, ahorita van a ver por qué. Tenemos aquí la doble ruptura. Entonces, este complejo de proteínas, que se llama Q7080, reconoce esta ruptura y se une, ¿no? A estos... a los extremos de las cadenas rotas, ¿no? Entonces, KU recluta a otra proteína que se llama ADN-PKC. Bueno, de hecho son varias proteínas, ¿no? Estas proteínas ADN-PKC que vemos en los rombitos amarillos, a su vez reclutan a otras proteínas que se llaman XRCC4 y Ligasa4. Estas proteínas van a unir precisamente los extremos y tendremos ADN reparado. Pero ustedes dirán, pues entonces, ¿en dónde está la generación de la mutación? Parece muy fácil y demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pues efectivamente no es tan bueno porque... Estas proteínas cuando reconocen a los extremos de las rupturas, no crean que así ya directamente llaman a la Ligasa y demás y se unen así tal cual, sino que les hacen un pequeño tratamiento a estas terminaciones. Entonces, este tratamiento consiste en o adicionar o retirar nucleótidos. Entonces, esta adición o este retiro de nucleótidos es precisamente lo que genera estas mutaciones porque además son completamente aleatorias, ¿no? Fíjense, aquí estamos viendo un poco de lo que les platico, ¿no? Tenemos esta secuencia. Si se fijan, esta es la misma que acá. Tenden un segundito, ¿sí? Sí, yo soy María. Sí, sí. ¿Cómo le hacemos? ¿Ya traenlos aquí? Ya, los vamos. Ah, bueno, entonces aquí los veo y me los pido. Sí. ¿Qué creen, muchachos? Ya me tengo que ir, pero bueno. Nada más nos quitaron cinco minutos de la clase. Entonces, mañana terminamos con este tema, ¿sale? Entonces, acuérdense de lo que, en dónde nos quedamos y de lo que les estaba diciendo. Y mañana terminamos de ver este tema. Yo creo que sí. Si pueden, lean, deje dos artículos ahí en la plataforma en este tema. Uno es, les va a servir un poco más de repaso del tema anterior, pero sí tiene que ver también este tema con el tipo de mutaciones. Y otro artículo tiene que ver con determinación de incidencias de cáncer colorectal y la deficiencia específicamente en el tipo, en estas proteínas, ¿no? La mutación en estas proteínas, cómo se ha relacionado con ese tipo de cáncer, ¿sale? Entonces, pues, léanlos, por favor, ¿sí? Ojalá que puedan, sobre todo el segundo, el del cáncer relacionado con esa mutación. Y, pues, para que mañana platiquemos un poco de eso, ¿sale? Entonces, ya está en la encuesta sobre lo de las actividades presenciales. Está en la plataforma, pero está hasta arriba, ¿sale? Está prácticamente después de la bienvenida para que la llenen quienes faltan, ¿sale? Entonces, bueno, pues, los dejo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo mañana y que descansen, ¿sale? Gracias, profesora. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias. Hasta mañana. Hasta otra vez. Adiós, chicos. Cuídense mucho.